Sergio Vaquero, el debut hoy con nosotros de Gladys Ferrando, Ernesto Herrera, siempre haciendo chistes Emilio Sánchez, recién casado Christian Boracic, así que chicas no lo miren porque ya está ocupado. Alejandra Zeta, Martín Bracone, Eduardo Tapia, Leonel Siacarí, que flauta siempre con nosotros Carolina Pocosnich, Iván Romero, en la flauta transversa también, y hoy un invitado especial, que todos los que estamos acá somos del Conservatorio Juliana Aguirre, y bueno, hicimos un llamado a la solidaridad porque nos faltaba el contrabajista que viene siempre y no podía venir, y se sumó Emanuel Oneto, así que un aplauso muy fuerte para él. Muchísimas gracias, Emanuel. Bueno, nos despedimos con un gato cuyano de Alfonso Zavala que se llama El Mercedino. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ah, el 17 de noviembre vamos a hacer un repertorio bastante más grande en el Club Temperley. 17 de noviembre, sábado 17 de noviembre, así que están todos invitados a venir y pagar la entrada, y bueno. ¿La hora? ¿Hora? ¡Hora! Hay 22 horas. Ahí se come muy bien, está bárbaro el lugar. Club Temperley, 9 de julio, 360. ¿Entrada? No sé, todavía no sé cuánto la vamos a jugar. Bueno, vamos. Bueno, vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.